El Consejo de las Valkirias El Consejo de las Valkirias Los Yelmos deben retener tan solo una pequeña porción de su propietario Apostaría a que el resto está de camino a Valhalla Para intentar reparar el caos dejado en su ausencia El Consejo de las Valkirias 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 Después de cualquier conflicto, grande o pequeño Era la primera en la escena Intentando detectar a los espíritus dignos Y enviarlos a Valhalla Una tarea horrible Pero de la que se sentía orgullosa Cualquier conflicto, imposible Es verdad Con ayuda de sus hermanos, claro Pero Gunnar era siempre la primera en llegar Su juicio de los caídos Era incomparable Y un recurso invaluable para Odín Era una de sus favoritas Ah, Gondul La bella Gondul ¿Y eso es todo? La bella Gondul Ninguna historia Lo siento, muchacho La belleza de Gondul Siempre me deja sin respiración Gondul tenía una lengua de oro Un ingenio afilado Y una figura tan desnumbrante Que me volvía loco, literalmente Odín le prohibió pisar Midgard Después de cierto tiempo Ya que la locura No era bienvenida en Valhalla No es ni más ni menos Que Gerdrifull Maestra de las armas en Valhalla Responsable de armar y entrenar A los Heingeriar de Odín ¿Su qué? Su ejército Llegado el Ragnarok La razón de la existencia de Valhalla Como puedes ver Los Heingeriar esperan en el gran salón Bebiendo y comiendo sin fin Y... Formicando entre ellos todo el tiempo Cuando comienza el Ragnarok Odín los llamará para que peleen a su lado Gerdrifull está muy ocupada Entrenando a ese grupo Esta, amigos, es Cara Ahora las Valkirias son volátiles por naturaleza Pero Cara es una tormenta salvaje personificada ¿Una tormenta salvaje? Sí, tranquila y serena Hasta que el viento cambia Y la furia de la tormenta se desata Era hermoso De alguna manera Suponer que podrías encontrar refugio seguro Sus lágrimas limpiaban los campos de batalla Inundados de sangre Es Rota La seleccionadora de los muertos Pensé que todas las Valkirias lo eran No exactamente, muchacho Aunque es por lo que se las conoce Y con mucho su mayor responsabilidad Ya viste lo que le sucede a los muertos Sin el juicio de las Valkirias Caminantes de Hel Exacto Rota, Gunnar, Skuld Sin ellas para limpiar las bajas de la batalla Hel se desborda de almas destinadas al Valhalla Un asunto lamentable Rota debe estar fuera de sí Ah, y aquí tenemos a Aer, la sanadora ¿Una Valkiria sanadora? Qué extraño Aer era extraña de hecho Muy callada Muy tranquila Mientras sus hermanas eran rápidas y violentas Ella era un arroyo suave Sanaba las heridas de mortales y dioses E incluso las de un cierto sabio sabelotodo Que una vez estaba muy borracho Y se cayó de una montaña No me enorgullezco de ello Bueno, bueno Hildur Señora de la batalla Se llevaba muy bien con Odín No así como las otras Valkirias Pasaba la mayor parte de su tiempo en Midgard Observando las discordias de los vivos Y sembrando alguna de vez en cuando Vivía para el conflicto Algunos dicen que ella era el conflicto personificado Me pregunto qué será de ella ahora que es libre Olrun Hija de un poderoso cacique Cayó defendiéndolo durante un ataque de cegadores Olrun fue escoltada hasta Valhalla Donde eligió dedicarse otra vida a la búsqueda de conocimiento Un comportamiento poco común en el Valhalla Donde la gente suele pasar su tiempo entre bebidas y banquetes ¿Cómo acabó siendo una Valkiria? Odín Vio un alma gemela en la decidida búsqueda de conocimiento de Olrun La designó historiadora de las Valkirias ¿Qué es lo que 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 Gracias.